Estos barcos están muy pensados para esta línea, una capacidad de 350 pasajeros. Esto lo hace ideal para las escalas cortas y para la travesía que se hace en apenas 30 minutos. También otra cosa que ha mejorado mucho y a mí me ha sorprendido son los motores, que consiguen velocidades más altas, consumiendo muchísimo menos y encima hacer muy poco ruido, que eso realmente sorprende. También otra cosa que a mí me gusta mucho son las placas solares, que nos ayuda bastante a reducir el consumo de gasoil, ya que gran parte del consumo eléctrico lo genera el sol, que hasta ahora aquí nadie había aprovechado y como podéis ver tenemos siempre muchas horas de luz.